Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Yo soy su host, Anualun Canabati, mi compañera Pamela Cortés. Y antes que nada, queremos agradecer a Genuina Media y a Started Project por producir este podcast. Y al Hotel Genev, que estamos grabando en este bellísimo y emblemático lugar de la Ciudad de México, hogar de las leyendas, como Winston Churchill, Gabriel García Márquez, la madre Teresa de Calcuta, y por si no lo sabían, para todos los cinéfilos, Marlon Brando también se quedó en este hotel mientras estaba filmando la película Viva Zapata. Y bueno, hoy vamos a hablar de nuestras películas favoritas del 2022 y por eso tenemos un invitado muy, muy especial. Nuestro primer invitado, el padrino de padrinos, peli de la semana. Nuestro primer invitado, de todos los invitados de la Cinemafia. Sí, sí, exactamente. Queríamos cerrar el año con quien lo empezamos. Entonces, peli, que ya decidimos que es nuestro Tom Hagen de esta Cinemafia. Bien, sí, Tom Hagen, un gran personaje, a diferencia mía, un gran sabio. Bueno, pues, ¿cómo ven que empezamos con este top 10? Vamos, porque sí hay un montón de... Empezamos de atrás para adelante. Fue un gran año, tenemos que comentarlo. Fue un gran año para el cine. Veníamos de años de pandemia, donde siento que los estudios como un poco guardaron como su stash de buenas películas, de buenas producciones, tal vez. Y como que de pronto ya se retomaron las producciones, todo empezó a salir mejor y ahora tenemos grandes, grandes películas. Porque hubo un año, me acuerdo, que estuve conduciendo los Oscars. Y el año de Nomadland, híjole, qué malo fue. Sí, bueno. No, no fue el pasado, fue el antepasado. Pero fue malísimo. A Nueve Round fue lo más rescatable. Sí, A Nueve Round fue la mejor película de este año. Y serían muchos otros años. Pero como que en general fue muy débil. O sea, veías la lista de las mejores películas y decías como... Pero siempre es un poco así, ¿no? A ver, o sea, los Oscars siempre tienen esa lista como de... Eso sí, siempre hay muchas fallas en la Matrix. Veníamos de 2019, que para mí es de los mejores años del cine. El de Parasite. Sí, Parasite, Joker, bla, 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 un chingero de películas. Y luego 2020 todo el mundo se fue al carajo y justo hubo escasez de películas, como dice Pame. Y apenas ya estamos otra vez despegando a... Sí, entonces, bueno, yo creo que... Este estuvo bien. Este fue muy bien. Yo siento que fue muy bien. Yo soy muy fan del terror. Creo que ha sido un extraordinario año para el terror. Un año para el terror. Añazo del terror. Sí, pues muy bien, empecemos. Empiezas peli. Nuestro peli. Este, al de aquí mi lista. Hay una... Bueno, yo empiezo con un documental que me mama muchísimo, que es This Much I Know To Be True, de Nick Cave. No lo he visto. Tú tampoco lo viste. Bueno, lo que pasa es que soy muy fan. Lo que le pasa a Noir con Spielberg me pasa a mí con Nick Cave. Ah, ok, ok. Nick Cave and the Bad Seeds. Buenísimo. Es un documental, vamos, que es básicamente un concierto, que es uno de los mejores conciertos documentados que yo he visto en mi vida. Y al mismo tiempo... ¿La banda es uno de los Peaky Blinders? ¿También la tocan? No, pero bueno, sacó un disco junto con Warren Ellis y al mismo tiempo toca canciones de su último disco, que es justo el disco en el que se le muere el hijo. Porque, digamos, su hijo se va para el barranco, un chico como de 15 años, y viene todo este proceso como de duelo y no saber cómo enfrentarlo. Y el documental un poco... Pues es la primera vez que como que habla al respecto mientras está tocando... Y bueno, es bellísimo. Suena muy interesante. Bellísimo. ¿Dónde está? En movie. Eso lo pueden ver en movie. Ah, ok. Maravilloso, en serio. Estoy muy molesta con movie. ¿Por qué? Porque Decision to Live la pusieron un día y la quitaron. O sea, digo, no sé exactamente. ¿Estuvo en movie? Estuvo en movie. La estrenaron el 9 de diciembre y no la pude ver porque estaba en Las Vegas. Y dije, pero bueno, la veo en estos días. Uy, quítanla. No será, no será en... No estaría en Estados Unidos en movie USA. No, 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 no. Era el de aquí. La pusieron de que no sé cuánto, tres días. A lo mejor se les fue el play. Y así de bueno. No, porque se estaba anunciada. Cuando te metías en movie, salía anunciada para el 9 de diciembre. Y luego la quitaron. Y de verdad no se los perdono. Movie. No, pues la van a sacar eventualmente. Sí, pero me cagó que nada más la dejaron unos días. Pero bueno, misterio ahí. Movie, bien por el documental ese. Está muy bien ese documental. Sus décimos. A ver, vas a dar un sitio. Yo puse The North Man de Robert Eggers. Ah, bien. La vimos juntos. No la hicimos, pero me gustó bastante. Hicimos un episodio. Me gustó bastante. Me gustó un episodio especial de eso. Bueno, Robert Eggers para mí es de los mejores directores actuales. Él dirigió The Witch y The Lighthouse. Y esta es su tercera película que cambió un poquito su estilo, por decirlo así, manteniendo todavía sus temas, por decirlo así, y sus esencias. Sí. Pero se me hizo brillante en todo el sentido de la película. Me fascinó. Sale Alexander Skarsgård, uno de los múltiples Skarsgård talentosos del mundo. En esa familia, no sé qué les dieron de comer. Y también sale repite actriz, Anya Taylor-Joy, que él fue el director que descubrió a Anya Taylor-Joy, que fue una mina de oro tal cual. Sí. Que no va a estar en Nosferatu. Qué triste, ¿no? Ya sé, cabrón. Yo no voy a estar. Es increíble. ¿Quién? Tenía un compromiso. No sé qué. Iba a estar Harry Styles. Iba a estar Harry Styles y también lo cambiaron. Sí, 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 sí. De Harry Styles y súper, pero no sabía que ya había cambiado. A mí se me antojaba un montón Anya Taylor-Joy ahí. Sí, totalmente, totalmente. Pero ¿quién va a ser el conde? No sé, no sé, no sé. Según yo ya habían anunciado a alguien. Sí, según yo sí ya. Bueno, pero bueno, entonces sí, mi número 10 es The Northman 100%. Muy bien. Love it. Mi top 10, mi número 10. Le pesa a quien le pese. Top Gun Maverick está en mi número 10. Sí, la han metido mucho en los tops. Me divirtió, ¿eh? La verdad sí. Es que a mí me gustó, a ver, me gustó ver entretenimiento de ese tipo. O sea, en una película blogostera comercial de las, o sea, que siento que ya no se hacen así tan bien hechas con tanto. Sí, no, estoy de acuerdo. Entonces. Yo la puse más arriba, pero la comentamos de una vez. Sí, la comentamos de una vez. Pero la verdad es que yo siento que fue de verdad una, además una secuela de la que yo no esperaba absolutamente nada, porque ni siquiera me fascina la uno. Entonces la uno, fíjate, la volví a ver hace poco, hace siglos que no la veía. Me gustó. Pues una de esas películas sudorosas ochenteras que no suda la gente en el cine. ¿Por qué? O sea, todo el mundo está sudando y dijo. Ah, qué maravilla, porque hace un chingo calor, supuestamente. Y Tom Cruise suda toda la película, la guapa suda toda la película, los pilotos suda. O sea, es una película, una oda al sudor. Buenísima y divertidísima. sí, sí. No, a mí la verdad nunca me ha parecido la gran historia. No, no, Es una simple. Nadie niño que se de la habitación, que se mete con la que el amigo. Y es predecible y todo. La verdad nunca me pareció. Es una película predecible. Es una película predecible, pero jamás, de los jamás me imaginé salir de Top Gun Maverick. Me volteé con Anwar y le dije. Sí, está mejor que la primera. No, estamos fascinados. Está bueno. La fiebre de que cuatro veces al cine. O sea, de verdad sí me gustó muchísimo. La recomendé mucho. Fue muy criticada. Obviamente sabemos que tiene todo este financiamiento del ejército de Estados Unidos, que afuera de las salas de cine de Top Gun estaban los registros para los registros para el ejército. Es propaganda absoluta. Los números del ejército se aumentaron, pero a una cantidad mamadora. O sea, de que no hay estuvo financiada a los aeronaves, se las prestó el ejército. O sea, era una coproducción. Lo que se apla de esa película ahorita en esta época de Marvel y pantalla verde es que tenemos un loco como Tom Cruise que todo lo hace práctico. Entonces ver a los jets volando, realmente volando, eso es indiscutible. Entonces justo Tom Cruise te da esa experiencia que Marvel o otras películas no te dan. Totalmente. Y sabes una película llena de adrenalina. De pronto se sienta hasta como un videojuego. Es que a ver un poco lo que dice Scorsese esto de se sienten como parques de diversiones. Ok, pero está bien que no todo el cine tenga que ser así, pero qué chingón güey ir a un parque de diversiones y subirte a una pincha montaña rusa. Exacto. No lo decía de manera de manera mala. Lo decía justo por eso. A ver, por qué no puedes tener un buen parque de diversiones, una película que te la pasas muy bien. Y es justo eso. Totalmente. No todo el cine tiene que ser arte, pero entonces a mí sí me gustó muchísimo. Top Gun Maverick se me hace que la historia está muy bien escrita. Los personajes están bien construidos. La relación entre Goose y Maverick es interesante. O sea, de verdad me pareció que es un gran producto de entretenimiento, blogbostero comercial. Sí. Como hace mucho no se hacía. Rooster. Rooster. Claro, claro. Goose es el papá. Goose ya está entre 10 metros bajo tierra. Rooster, que es Miles Teller, que se ve bastante bien en esa película. Sí. Bueno, mi número nueve. Mi número nueve es un cortometraje. Ándale, güey. Buenérrimísimo. Que se llama Gidios. Horror. Gidios. Me encanta esa palabra. Horroroso se llama. Y es un, es un corto que también está en movie. No estoy haciendo publicidad movie, pero está en movie. Este es un corto de Jan González, que es un tipo francés, este que hizo una película que me gusta mucho, que se llama La daga en el corazón. No sé si la vieron. Una un thriller. Es como un slasher. Siempre hace cosas como temática gay. Ok, pero es un slasher gay buenísimo. Órale. Y el malo tiene como un. No les espoileo. Está buenísima. Cómo se llama? La daga en el corazón. La daga en el corazón. Es una película como de hace cuatro años. pero sacó un cortito. Porque seguramente va a estar en inglés el número. El 2018. No sé cómo lo pusieron en inglés, pero bueno, si la googleas, ahí sale. Ok, este y es un corto sobre este un hombre que está como tratando de descubrir o más bien como de sincerarse acerca de que tiene VIH, pero se convierte como en un monstruo y es al mismo tiempo un corto de terror y es al mismo tiempo como un slasher, este monstruo ficador rarísimo y es al mismo tiempo un musical. O sea, está de suena madre. Está muy bien. Está dura 15 minutitos. El elemento musical intriga bastante bien, muy bien. Y además las canciones están buenísimas. O sea, de que llegas a tu casa y las pones. O sea, qué tan largo es? O sea, dura 15 minutos y tiene como dos, tres canciones. O sea, todo es musical. Todo el corto es musical. Está muy bien. Veanlo. Muy antojable. Muy antojable. Yo número nueve puse Barbarian, una película de terror. Uf, esa era la película para mí de este año. Yo la puse en mis menciones honoríficas. La verdad es que me voló la cabeza. Yo fui al cine sin esperar absolutamente nada, porque ni siquiera había visto el tráiler. No sabía ni ni qué iba ni nada. Sí, yo también la vi de cero. Sí, lo agradezco, cabrón, porque entre más en cero llegues a esa película, mejor. Y justo es una ópera prima, de hecho. O sea, este güey parece que lleva dirigiendo toda su vida terror, pero es la primera vez que lo hace. Y justo el güey se ve que es un fanático del terror y que conoce muy bien el género. Sí. Y está él mismo. Conoce cómo funcionan las reglas de este género. Entonces tú, cuando estás viendo la película, tú crees que crees que sabes para dónde vas, pero el escritor, el director sabe que tú crees que crees eso, entonces obviamente le da la vuelta totalmente y se vuelve y se va superando a sí misma poco a poquito. Y sale otro Skarsgård además. Exactamente. Pero fue el cast de oro. Es el mejor cast del año. Además tiene como ciertos gags que le dice tú crees que soy un monstruo y tú así de güey, es Pennywise. Y tú crees que soy un monstruo y tú crees que soy un monstruo y tú crees que soy un güey diciendo claro, este cabrón. Yo hace mucho no había una película de terror que generaba una atmósfera tan terrorífica como esta película. Y además como que tiene todos estos cambios de tono. Como de pronto termina la fase que no les vamos a contar nada, pero cambia completamente. Y entonces como qué pasó? Exacto. Y luego cambia otra vez para contarte la historia previa. Entonces está muy chingona, muy bien llevado. Y es el mismo tiempo como que tiene humor, no? Exactamente. Es una sápida, es una grotesca. Sí, sí. Yo solamente tengo un problema con esa película. La metí de hecho en mi top. Cuál? No, no quiero spoilear nada, pero acuérdense cuando la vean, pero cuando alguien había, cuando alguien se lanza al vacío, sí, sí, es imposible que alguien que se lanza después. Es la única cosa que tengo en contra de Barbarian, pero es muy buena. O sea, sí, es físicamente imposible, pero es una minucia. O sea, la historia es buena. Bueno, es que quiero decir un spoiler. Me lo voy a omitir. O lo digo ya. Disfrázalo. Que se tapen los oídos un minuto. Cuando personaje A. Sí, se sale de tal lugar y regresa por personaje C. Ah, sí, chingado regreso por personaje C cabrón. Ah, sí. Bueno, pero eso porque no va a dejar a alguien morir. No, pero ya lo he intentado. Yo que no se podía y aún así. Yo siempre es como vuelta a la vida. Ya vete, ya lo que no es nada. Si no conoces a salvo y ya le marcas a la policía y dices cabrones, vayan a esta casa y ya no te o sea, eso me emputó. Bueno, yo no lo hubiera hecho. Ahora lo que te pasa es tu peo. Por pendeja. Por pendeja. Por pendeja. Pero es buena, es muy buena. Es una gran película. Y sabes que también me encantó. Es un detallito que me encantó. El final con la canción de. Ah, sí, me encanta. Be my baby. Qué buen, buen, buen. O sea, como niño. Sí, pero bueno. Fue de los highlights de mi año. Muy buena, muy buena película. Yo también la puse en mis menciones oloríficas. Ok, este. Vas tú. Voy yo? Ok, mi número nueve es Avatar el camino del agua. Ah, no la he visto. Fíjate, he tenido una semana tan horrorosa que no he tenido tiempo. ¿Cómo que? De ver a Avatar. Ay, yo la vi tres veces. La iba a ver el lunes, luego dije no, bueno, la veo el martes, luego dije la veo hoy y no la he visto. Ok, yo la puse en nueve. Siento que es el espectáculo cinematográfico del año. O sea, digo, no es la historia que va a revolucionar el mundo, pero o sea, a nivel espectáculo, a nivel show, se me hace como imperdible, se me hace muy espectacular lo que hizo. Este muy alucinante es como toda esta experiencia inmersiva. Hicimos, acabamos de hacer un episodio de justo platicando todas las, este los elementos y todas las virtudes de esta película. Y pues sí, yo la pongo en mi nueve porque siento que es imperdible. O sea, vale muchísimo la pena verla. Yo la puse en mi dos. A mí me fascinó. No, tampoco tanto en el dos, pero me gustó muchísimo y está en mi número nueve. Y aplausos a James Cameron por haber logrado esta secuela, también hecha. O sea, no sienten que en comparación con la primera, cómo la sentiste? Es que, o sea, sobre todo estéticamente me pareció muchísimo más propositiva. O sea, sabiendo un manejo de cámara, unos bien emocionados, en historia, es mucho más. Exactamente justo. Entonces ya te metes ahora siempre. Exactamente las dinámicas de familia. O sea, como que está más rica en ese sentido que la uno. Y este y pues sí. Y Jake solo tiene cinco hijos y te enamoras de los cinco hijos. Los cinco son tridimensionales. Y a mí me suelen cagar las películas literalmente tridimensionales. Exactamente. A mí generalmente me cagan las películas cuando ya salen los. Ya sabes, como que Kill Bill 2. A mí cuando salen niños me cagan. Ok, tengo eso un poco. Entonces, o sea, las segundas generaciones es como de hoy. Tu baby fobia, baby fobia. No, 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 pero ya sabes, como que se me hace medio cursi y. o sea, no es cursi esta película. O sea, un poco sí, pero no, pero lo cuidan mucho para que no se vaya al extremo. Ok, ya sabes, está, está bien, está justo en el punto exacto en el que tema toca temas familiares importantes, pero no se va al. Si no, no es chisito. Exactamente, no, no es chisito. está muy bien hecho. Tengo que verla y si no puedo opinar, pero. Ok, pero bueno, va a tener camino del agua mi número 9. A ver, yo no les advierto, esto no está por orden. Las puse 10 que me gustaron porque todavía me falta ver varias, pero bueno, aquí voy diciendo Barbarian es mi número 8. A huevo. Entonces ahí concuerdo totalmente de acuerdo. Número 8. Gran película. Número 8 que puse. Everything, everywhere, all at once. Ustedes no fueron tan fans, ¿verdad? A mí sí me fíjate, a mí no me desagra. No la odié, pero sí no me gustó que fuera como una película que claramente me quiere llevar por un solo. camino. O sea, como que aparentemente es la libertad total. Exactamente. Pero en realidad te está llevando por el mismo camino del tier jerker. Y además por solo la única forma de recuperar esto es con las relaciones familiares y con el rey. Como que eso es eso lo sufrió un poco. Ahora, me pareció cabrón que alguien esté dispuesto a dar un peso por financiar un guión así. O sea, que te presenten un guión así debe ser una pesadilla. Es decir, güey, ¿quién va a financiar esto? Yo cuando vi Swiss Army Man de los Daniels. A mí me gustan mucho. A mí me gustan más. Y no dije a qué directores están más propositivos. Es diferente. Nunca he visto igual. Entonces cuando anunciamos en nuestra segunda película, dije obviamente la voy a ver porque yo amo estos güeyes. Y justo yo venía de ver Doctor Strange en el Multiverse of Madness y quedé muy disgustado por la película y por todo este manejo del multiverso. Entonces luego, luego a las semanas casi casi vi Everything Everywhere All At Once. Y esa película hace todo lo que Doctor Strange no hace. Entonces por eso me. Si tal vez te relleno ese hueco. Exactamente. Más que nada. Pero me gustó mucho el estilo, el humor. O sea, me gustó. Bueno, el humor no tanto. Es el punto más débil de la película justo. A mí el humor es que no es mi tipo de humor. La verdad. Y a mí me gustó un mensaje justo. Este, como dijo, Guillermo del Toro es de esta película. Es un mensaje de que nada, nada hace sentido y por, y por lo tanto todo lo hace. Así es. es como claro, o sea, como muy existencialista, pero al mismo tiempo. Entonces sí me gustó. La verdad es que me gustó bastante la película. A mí, a mí, a mí solo no me gustó. El tipo de humor se me hizo muy forzado para, para ser absurdo. Ya sabes, como que queremos ser muy originales. Entonces al fin del mundo va a estar en un bagel. O sea, ya sabes como salchicha y este tipo de cosas a mí no me, no me dan risa. Lo repiten 30 veces como así. Recuerden que es un bagel. Recuérdenlo. Es un bagel. O sea, y es como de huella. Entendimos que es un bagel. Y me gustó mucho ver a Hot Stuff. O sea, el niño de Indiana Jones de regreso al fin. Se me gustó bastante. Entonces me dio mucha nostalgia. Es un buen personaje. Es pilberiana. Pero por ejemplo, sí creo que es una película culturalmente importante porque al menos es la primera película que yo veo de lo que puedo, de lo que no tiene una, una catalogación, pero sería como el cine Tik Tok. O sea, digamos este cine como muy frenético. Sí, sí, de cortes, pero pero muy que es ya claramente de otra generación. O sea, ya no soy yo. Sí, o sea, es un cine de una nueva generación y la primera vez que veo eso bien ejecutado, porque por ejemplo, hay otra película que odié, que se llama Bullet Train. Ah, sí, que es cine Tik Tok. La odié. A mí me divirtió. Hijo, ya la sufrí muchísimo y es cine Tik Tok. es cine Tik Tok. Pero digo, claro, o sea, hay la posibilidad de hacer una película interesante con cine Tik Tok. Me parece que everything, everywhere, all at once. Es una película interesante de cine Tik Tok. En nivel de efectos visuales, también me gustó mucho lo que hicieron. O sea, muy baratos. Sí, exactamente. Viste cómo hicieron los cambios de cuando, cuando se mete a la máquina y vemos cómo pasa un chingo. Ah, sí, 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 que fue a Nueva York a grabar una compro y no me lo dictaron después. Sí, o sea, tú crees que cuesta 20 millones, es mucho para una película indie, pero la verdad sí se ve como de una película de 50 millones. O sea, sí se ve muy cara. O sea, lo interesante es que justo se ve como grandotota la película, pero realmente no me ha rentado una locación gigantesca. La oficina está y la fueron cortando en pedacitos para hacer varias locaciones. Entonces a nivel producción es una masterclass de que si hay que estudiar para ver cómo se puede hacer grandes cosas. Así es importante la película, creo yo. Lo que me gustó fue Rakakuni. Sí, Rakakuni está muy bien. O sea, si tiene cosas buenas, si tiene cosillas que sí le dieron a mi humor, pero en otras no. Entonces, ese es mi top 8. Top 8. Ok, mi top 8 es Armageddon Time de James Gray. Muy bonita. Ay, fíjate, esa yo la odié. La odié? Mira, es que a mí, yo ya estoy harta. No la odié, pero no me gustó nada. O sea, no me gustó. Me gustó. Me gustó la honestidad. Me gustó la honestidad de James Gray de decir. A ver, yo ya estoy cagada de todos los directores que quieren hacer. Ay, esta es mi infancia. El Green Book. Cagada, cagada ya. O sea, ya dejen de estas autofelaciones. Ahorita va a ver el madrazo. Pero James Gray como ni siquiera es tan conocido. Entonces no, no, Como que siento que no quiso hacer esta película de autor de mi infancia. Entonces, o sea, como que simplemente quiso contar algo muy puntual de cómo él percibió estas, estas diferencias raciales, o sea, haciendo que los judíos también fueron en algún punto un pueblo oprimido, perseguido, este discriminado y demás. O sea, como él acepta el privilegio que ya tiene a diferencia de su compañero afroamericano. Entonces me pareció bastante honesto de decir. O sea, es una es un cine que es una película que habla sobre el privilegio y sobre cómo en condiciones iguales él con su amigo afroamericano, él tenía muchísimas más ventajas y se le trataba de otra manera completamente diferente que a su amigo. Entonces ese fenómeno me pareció interesante. Incluso me recordó en algunos puntos, o sea, toda esta rebeldía infantil y el robo que se roba. El niño está muy bien. Sí, está muy bien el niño y me recuerdo vas a decir que es una blasfemia, pero en obviamente en otra, en muchos lugares, guardadas proporciones, pero un poco me recuerda los 400 golpes en el sentido de cosa como infancia rebelde que quiere que está un poco descarga. Y no tan dramático, o sea, digamos. Exacto. Yo agradezco que no sea Green Book, o sea, que no trate las cosas como una caricatura. Vamos, eso me parece que está bien. Este, pero sí siento que es la clásica película que que la te la mandan en screener a los viejitos de la academia para que voten. Claro, claro. Todos los elementos clásicos. Sí, totalmente. A mí solo me gustó. Me gustó la honestidad de decir. ¿Está para hacer eso? Sí, yo pensé así como James Gray está revisitando que el lugar en el que está ha sido por los privilegios estructurales y me pareció honesto y me pareció chingón que lo abordara. Sí, está buena, me hizo bonita, pero a mí no se me hizo trascendente en absoluto. Y se me hizo de los comic of age recientes artísticos como el menos memorable, por decirlo así, a comparación de Lady Bird o a comparación de Booksmart o algo así. Como que no me gusta más. Sí, a mí me parece muy lindo. Bueno, está bien, no nos vamos a pelear, no nos vamos a pelear por Armageddon Time, pero eso viene después. La pelea viene después, esténse listos. Sí, pero James Gray sale a Anthony Hopkins, este Hathaway y me parece. Anthony Hopkins está súper. Qué onda con Anthony? Anthony Hopkins es un puto Dios. No me gusta mucho Armageddon Time, pero qué pedo Anthony Hopkins en lo que haga. Qué onda? Pero está en su pico. Jeremy Strong también lo hace re bien. Y la verdad es que el cast está súper bien. Está súper bien. O sea, el único pelo que tengo es con la historia, pero Anthony Hopkins está fuera de control. O sea, qué onda con ese tipo? Sí, no, de acuerdo totalmente. Bueno, a ver la número 7. Bueno, esta es una película que no se la recomiendo para todo mundo, pero a mí me fascina. Se llama The Novelist Film. Es una película de Hong Sang So. Órale, que está muy linda, está muy linda, está lindísima. Películas menos conocidas. No, no, hay mucha cosa, pero es la menos conocida de mi top. Pero está lindísima de la película de la novelista. Es la historia de una novelista famosa japonesa que va a ver a una amiga suya a un bar. Este no tiene una librería, entonces se sienta con ella y entonces toda la película son conversaciones que ella tiene con diferentes personas de su pueblo, de donde ella creció antes de volverse la novelista famosa y entonces se encuentra por ejemplo una actriz famosa. También a un director y sus visiones como de lo que es el mundo y la mujer está tratando de hacer como una especie de película de cortometraje que en sí mismo es la descripción de la película que es un cortometraje en donde no pase nada. Este que todo se digamos estructura en torno a conversaciones y que se hable de ciertas cosas. O sea, Cuando tú sepas cuál vi vas a matar que no te la acabo porque no la pude compartir. ¿Por qué no me invitaste? Porque estábamos ahí en el trabajo y un güey que trabaja en distribución la tenía y dijo la quieres ver? Yo vamos tarde. No, De Banshees. Ay, De Banshees. De Banshees. De Banshees. De Banshees. Yo sí peleo por tus derechos. De Banshees. De Banshees. De Banshees. Estamos en la oficina y nada más le puso. ¿Quieres verla? Sí, Play. Chinga su madre. La vi. Buenísima. Me encantó. En mi lista de De Banshees. Es que no le puedes poner pausa porque si le pones pausa te lo cuentan como un view y él nada más tenía dos views. Algo así me compré. No sé cómo funcionan. No tengo sus privilegios yo. Siete Triangle of Sadness de Rubén Oslo. Ay, no la he visto. No, es también mi número uno. No la he visto. Así que ya les espoilé. Me da mucho coraje no haber visto la película. No la he visto todavía. Si fuimos a Morelia. Y amo a Rubén Oslo con locura. Para mí es la obra de arte del año. Es el director de Square y de Tourist. Un director muy cagado, la neta. Y la verdad, objetivamente sí es la mejor película del año. Sin duda. La verdad es que no te deje llevar por tu corazón. No, no, dije objetivamente si es la mejor película del año y este y es la más fuerte para ganar el Oscar totalmente. Y entre menos sepas esta película mejor, pero justo cuando yo estaba viendo una de las películas que más me hizo reír en el año. Me cagé de risa, tiene varios giros de trama, tiene una crítica social muy poderosa y habla sobre un punto de nuestra humanidad muy, muy cabrón, por decirlo así. Y también yo es una película, obviamente 2D, como todas películas, pero se siente como una experiencia 4D tal cual. Hay un punto donde te sientes igual de mareado que los actores, que los actores, que los personajes. Y yo no sentía esa sensación desde que fui a ver Shrek en Universal Studios, en 4D, ya sabes? como realmente un niño chiquito en Disneylandia, disfrutando esta atracción tan cagada que estaba viendo y tan divertida. literalmente y tan poderosa y tan todo. Entonces esto es cine, esto es cine, ahora sí. Esto es cine. Pónganle un puro a este hombre. Y sabe Woody Harrelson y también se roba la película, ese cabrón. se roba la escena más cagada de la película. Sí. Y es que siento que si no la has visto, güey, pues es que no hay cómo verla. Un poco el problema de hablar de estas listas en diciembre es que si está cañón. O sea, no tienes que esperar para hacer una lista bien. Te tienes que esperar hasta marzo. Sí, ya que estrenaron todo, pero bueno, estoy de acuerdo. Muero por ver esa película. Es la que más quiero ver de todo lo que haces. Estamos fascinados todos los que estamos ahí. Este ok, yo en mi que es número 7, número 7, tengo competencia oficial de Gastón Duprat y Mariano con me sorprendió muchísimo. O sea, de verdad. Si está buena, no la no la no. No, 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 no. A mí me encantó. No es una delicia de película. No la tengo ni en mi lista de pendientes. Me la voy a anotar en este instante. Yo obviamente veo todo lo que hace Penélope Cruz porque la adoro, la idolatro. Me parece la diosa máxima que vive en este planeta. Sí, todo lo que haga lo voy a ver porque me fascina ella y Antonio Banderas también me encanta. Lo hace increíble. Y el otro actor, quién es el otro actor que no, la verdad, no me sé su nombre. Es el que sale en El Ciudadano Ilustre, pero no me acuerdo cómo se llama. Denme un segundo. Se llama Oscar Martínez. Oscar Martínez también hace un papelazo. Los tres de verdad están. está carísimo. O sea, en un nivel actoral muy cabrón, porque además es una película dentro de una película. Exacto. Entonces, o sea, es una película sobre cómo hacer películas, ellos son dos actores que este, pues son contratados por un que es un magnate que no tienen que gastar su dinero y dice quiero ser trascendente en la vida. Qué voy a hacer? Una película. Entonces, pero el tipo le vale madre. No sabe nada de cine. Es como si la roca lo pones con Danny Day Lewis. Exactamente. Se supone que ellos dos son dos actores que son muy diferentes. Uno es como el maestro de teatro. Y el otro es un blog bostero. Así los ponen a los dos en la misma película y competencia oficial. Hay roces. Y es la directora de la película, que es una loca. Este magnate no es ninguno de esos tres. No, el magnate no es un personaje secundario que es dos, tres personas. Exactamente. Pone la lana sin tener menor conocimiento de nada, de artístico ni nada, pero no es para tener un mejor nombre. Ok, entonces los pone a los tres. Como buen magnate que financia. Pues a la roca, Danny Day Lewis y a Kubrick juntos. Exactamente. Un extremista. Así exacto. Las ponen situaciones incomodísimas. Actores no, O sea, está buenísimo. Tiene un giro de trama chingón. todo bien, todo bien, todo bien. Me sorprendió muy bien. Me sorprendió. Me salí de verdad de la sala y dije gracias. Agradezco estos momentos en los que salgo. Emocionada, este esperanzada con el cine, enamorada. Me encantó. Se me fue de mi lista. Sí, buenísimo. Si le he puesto totalmente. Buenísima película. Venga, yo sigo con Crímenes del futuro. Ah, ok. Cronenberg. Que no puedo no meter a Cronenberg, que es mi dios absoluto. Sí. Y vamos, es como no lo incluí, pero está muy bueno. Todo lo que ese güey ha hecho en una película, ya va a ser la última, porque ya se va a morir seguramente. Parece increíble, O sea, tiene una cantidad de 72, y ocho años ya. Bueno, pero esto viene que darles. Este es su hijo. ¿Qué onda con Brandon Cronenberg? Es un dios. Es un dios. Es un dios. Es un dios. Muchísimo. Posesión se llama, ¿no? Posesión se llama. Pero bueno, este es, vamos, básicamente para la gente que no la ha visto, esto es, digamos, un futuro distópico en donde la gente no puede sentir dolor. Y entonces lo que sucede es que mientras hay una serie de fetiches nuevos, porque como la gente ya se puede cortar y no siente dolor, el placer, digamos, está llegando a nuevos niveles. Y mientras tanto hay unos fanáticos de la idea de comer plástico, porque como todo es plástico ahora, en el futuro, este los seres, los cuerpos humanos se han vuelto, se han vuelto inviables. Y entonces surge un mesías que por primera vez puede procesar plástico, que es un niño. Y bueno, este y ya. Y mientras tanto hay un artista de performance que le crecen órganos a diestra y siniestra. Y entonces es al mismo tiempo un investigador de la CIA. Y bueno, es un desmadre, pero empaquetadas en esas dos horas hay una cantidad de preguntas sobre el cuerpo humano y sobre toda la vida y la existencia increíble. Sí. A mí lo único que no me gustó de esa película fue Christian. Sabía que es. Ah, la odias. Me molesta, verdad? Pero está bien, no? No, es que cuando es una estatua, cuando la casteas para ser una estatua, está bien. No, es que no es una estatua. Es como un robot. No, es que quiere ser como awkward, pero lo hace fatal. O sea, es como niña, es que no te sale. A mí está. No, se me hace sobreactuado y se maneja. Oye, ¿cuál es tu favorita? Yo creo que videodromo. Sí, totalmente. Porque en media hora, vamos, en hora y media te mete. Es que es eso, es un overflow de ideas increíbles. O sea, no, yo creo que es como su. Gran, gran. Sí, yo creo que es su película más cañona. Tiene una que se llama Rabbit también, increíble. Y tiene una que es este. La de Existence. Eso no está bueno. Vamos, tiene un montón de cosas, tiene un montón de cosas, un montón de cosas. bueno, pues obviamente la mosca. Cuando se volvió, claro, bueno, la mosca. La historia de violence es buena. Es que digo Mortensen, o sea, digo es un chino. Pero bueno, en fin, vean esta, porque es como el cierre, digamos, de toda su carrera. Este, yo sigo con Pinocho de Guillermo del Toro, que digo ya, todo el mundo solamente ya la vio en este punto. Sí. ¿Qué les puedo agregar que no sepan? O sea, es justo mi regla cuando se hace un remake o una nueva adaptación es danos algo que no hemos visto algo antes. Si ya lo vas a hacer, danos algo nuevo y justo Pinocho cumple con todo eso. O sea, antes que nada, lo la ambienta en la época de Mussolini, que se me hizo un acierto totalmente de eso, nos da más sobre Gepetto, nos da más sobre Pinocho, le da giros a la historia y justo a nivel stop motion. Yo creo que con todo el extraño mundo de Jack es mi favorito. Es una proeza lo que se logró. Además con marionetas de madera. Exactamente. Que han de ser mucho más difíciles de manipular y todo. No, es una locura. Es una locura. Todo lo que toca a Guillermo del Toro es lo que meten a rotar. Yo la verdad no, nunca he sido muy, no he tenido esta conexión nunca con el cuento de Pinocho en particular. Nunca me ha sido de mis favoritos. Entonces tal vez por eso no me fascinó, porque el material fuente no me, no me encanta, pero, pero sí, o sea, sobre todo también me encantó esta relación de Gepetto y Pinocho, que es muy diferente a lo que se cagan. O sea, con el niño es cagante. Y entonces Gepetto le caga. Entonces es como eso no lo habíamos visto jamás. Y en Disney cuando Gepetto construye a Pinocho es de un lado amoroso y cariñoso. Y este lado es más. Fue un Gepetto en depresión. Como una bella. Exacto. Es un Frankenstein que se le salió de control. Fue como de qué hice, güey. Fue un año. Porque hubo tres películas de Pinocho como güey. Porque hay tantas películas de Pinocho. No tuvo que haber pasado. Hay algo de derechos ahí que caducó. Yo no sé. Pues no sé, pero no puede haber ese NX que fue criticadísima. La de Tom Hanks. Y Hanks es feluznante también. sí, que no justo. Esa película no le agrega nada a esta historia. Es más le resta exactamente. Le quita por todavía la de Pinocho de Walt Disney. Tiene mal vibras. Ah, no, claro. Ya sabes, como pinche Pinocho con su puro todo chingón. Y lo que nos dijo Dolly, que es cierto, pues prostituyen a los niños y los secuestran. Y tiene temas muy dark. totalmente. Y fuman y se empedan. Y es un Disney que ya no se atreve a hacer eso, pero claro, claramente. No, es una. A mí sí me gustó muchísimo la película. Y lo que dices, o sea, un remake tiene que. Bueno, no tiene que hacer nada así como regla, pero sí es padre que tomen algo y lo destrocen o lo muevan. A mí me encanta que sea al principio. Es como una película de terror. Cuando hace al muñeco. Sí, es tal. Cuando no saben ni cómo, comportarse y dice. Como que se cae. Tiene las patitas arriba y se le quedan las patas. Sí, lo meten. O sea, es súper grotesca y súper intensa. Es súper grotesca. Hasta el muñeco es grotesco. Tiene como una rama cafea que todo el tiempo me molestó viéndola. Y me gustó mucho el sentido del humor de Guillermo del Toro. Creo que está muy bien. También el Sebastian J. Cricket, que es Ewan McGregor. Ewan McGregor, sí. Me encantó. Ya sabes, con su retrato de Schopenhauer ahí en el. O sea, ese tipo de cositas. Y además con su bigote todo nichiano. Para mí, el MVP de la película fue Candlewick, el personaje de Finn Walhart, el amigo de Pinocho, que justo mi única crítica de la película es que me hubiera gustado verle un final a ese personaje. se acaba, ¿no? Como que se pierde en la prisión y luego ya se cae en el agua. Y ya platiqué con, encontramos a una del equipo de animadores. Le dije, oye, perdón, tengo que saber qué le pasó a Candlewick. No, ni yo sé. Lo abandona. A mí es un gran personaje. O sea, la relación del padre-hijo ahí, puta, es buenísimo. Al principio te caga y luego te va redimiendo la película y vamos al final. O sea, y creo que por primera vez, o sea, los guiones de Guillermo del Toro normalmente son como, como muy in your face, como muy, no sé, no los disfruto. Yo la verdad no, no soy muy fan. Este, pero este sí lo sentí como tan delicado, tan bien construido. Incluso las reglas de la muerte. Exacto. O sea, esto de que bueno, te tienes que estar un poquito más y todo. Y armas todo un melodrama en el hecho de que ahora tienes que esperar un poquito más y se está muriendo. Oye, peto y salva. O sea, todas estas reglas nuevas que son bien interesantes y que son súper estresantes porque ese pinche momento del que lo reviven, pero lo reviven todo cucho y que no se tiene que estar sacando a su papá sin una mano y que estás todo. Y nunca se habían cuestionado eso en las relaciones antiguas de también que sea de madera Pinocho significa que es inmortal y eso tiene un chilo de consecuencias. Entonces también este paralelismo entre, o sea, si te fijas, yo creo que tú está construyendo este Jesucristo para la iglesia. El Cristo y está construido y construye este Pinocho y uno es están hechos de la misma materia. Uno es venerado y al Pinocho lo eso fue. Ya sabes? Ese diálogo está brillante, es bien interesante. Y la parte estética del Cristo roto, o sea, que están todos como no lo arregla. Es un Cristo como mutilado que no tiene un brazo y que está futa. O sea, sí, no, o sea, está así. Yo estoy dudando dónde ponerla, pero está en mi top tres. O sea, si la la amé muchísimo, lloré. O sea, yo los últimos 10 minutos chillando como un animal. O sea, la amé, la amé muchísimo. Muy bien. ¿Quién va? Vas tú. Ah, voy yo. Sí. Ok, este mi número seis, The Northman. Pues ya lo habíamos comentado. Me encantó. Este todo está. Sí, fuimos fan. Yo fui fan, no la metí, pero me gustó. No lo metiste. Y con todo que hiciste una voz en la película, en el doblar español, peli de la semana. Debí de haberla metido, pero no. Ok, bueno, pues yo The Northman. Este me pareció una muy buena reinterpretación de El mito de Amless. Este me encanta la fotografía, me encantan las actuaciones, me encanta todo el simbolismo, me encantan los elementos de que están presentes. Me pareció épica, me pareció emocionante. Ese giro de tuerca de Nicole Kidman. No, o sea, me pareció una extraordinaria película. No hay nada más que decir. Over the top, además, no es como death metal. Sí, exactamente. Las Valkirias saliendo. Qué onda. Bueno, yo ya no sé en qué lugar vamos, pero porque las tengo aquí revueltas, pero bueno, la que voy a mencionar ahora es Huesera, una película que me encantó muchísimo. No la he visto, wey. Se me antoja muchísimo. Me invitaron al festival, pero no alcancé a llegar, wey. Y es así. Hay morido. Sí, sí. Está buenísima. Está buenísima. Vamos, yo el terror de cine, el terror mexicano, este digo, siempre es como una especie de simulacro extraño. Buenas ideas. Es directora, no es directora. Se llama Michelle Gassas Cervera. Es su primera película. Órale. Además, puras óperas primas. Por ahí va o no? No, ahí te va. Bueno, puras óperas primas de terror este año, no? O sea, la de Smile, Barbarian, pues era bueno, chingones los primerizos, pero este es una película sobre una mujer que es carpintera, vive con su esposo, este y se embaraza. Están tratando como tener un hijo y ella como que no está muy convencida, pero bueno, se embaraza. Y tiene que sacrificar su lugar de trabajo porque viene el bebé, le tiene que construir una cunita de madera y tal. Y eventualmente, pues es esta especie como de posesión que es el bebé. Viene acompañada de una posición externa que es como muy perturbadora y la y se empieza de madre y viene un poco como una combinación. No es bebé de Rosemary, pero sí toma. O sea, toma algunos elementos de esto de todo mundo está pensando que estoy loca. Ok, El gaslight, no está apta para tener un hijo. Narrador desconfiable o así. Exacto. No, no, pero no. Más bien ella tratando de comunicar algo que está viviendo y todos los demás este diciendo ya sabemos cómo es el embarazo y sabemos que no tienes razón. O sea, esto no funciona así. No sabes lo que estás sintiendo y claro, todo ambientado en un rollo de brujas y de supernaturalidad mexicana que está muy cabrón. Suena muy bien. Empieza con una escena que o sea, vamos de las escenas más cabrones que he visto este año. Ahora una procesión con una virgen gigantesca que es como un monstruo. O sea, la voy a ver. Me urge. Buenísimo. Yo llegué 20 minutos tarde y dije no sabes que yo no, no, que bueno que entraste que no es así como no. Yo soy un psicópata para eso. Yo nunca. En cárcel. Soy un psicópata. La película empieza y no llegó. Haces bien. yo tampoco. Bien, totalmente. Hasta cuando fuimos a ver esta menos. Está por bueno, esta película de la de un vecino gruñón. Cuando llegué tarde, este hasta le dije para mí, please dime cuál fue la primera imagen, porque a mí me en puta no he llegado al cine. Y lo dijiste, no pasa nada, no. Yo dije, no, 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 nada más que agregar en mi top 5. Ok, yo voy con una que entre más la pienso y más recapacito sobre ella, más me gusta, que es Nope de Jordan Peele. Ah, este se me hizo muy buena y te juro que cuando salí dije, híjole, es que me gusta, me sigue gustando más get out. Y entonces yo creía que no iba a ser mi número uno de Jordan Peele. O sea, como que vas con esas ganas de que supere todo lo que has visto del director y me sigue gustando más get out, pero no siento que incluso puede llegar a ser hasta más trascendente. No sé, o sea, el gen, o sea, gender bending que se aventó y obviamente con sus elementos de humor, pero con horror natural, pero con horror sci fi, pero con este retomando toda esta historia antigua del cine. Y a mí me pareció y todas estas oferencias de Evangelion y Akira y me encantó. O sea, se me hizo súper brillante su forma de retratar a los aliens, que es un poco ya lo que habíamos visto en Arrival. Siento que no son antropomorfos o no. O sea, ya sabes, no es como el alien, el de Ridley Scott, que un poco tiene piernas y un poco tiene cara y un poco lo relacionas con un, o sea, con un ser humano. Tienen por las mismas facciones. Esto sí es tan como justo como los angels, ya sabes? Y este y si me parece súper original, me encantaron los obviamente este Daniel Caluya, y me fascinaron este Steve Young, el que sale de su persona. The Walking Dead. The Walking Dead. Sí, sí, ajá. Y sí, me pareció esa escena maravillosa en la que el alien está arriba de la casa y vomita sangre. Se me hizo de verdad para el ya sabes, el sí, para la posteridad. De eso quedó ya escrito para siempre en los libros de las películas de horror legendarias. Esa escena y lo de chimpancé es de las escenas que más me ha dado ansiedad en mi vida, tal cual. Y este si la verdad es que es un peliculón. Y yo siento que justo lo que le dije para mí usando el cine, que creo que también te vimos a saber ese día, te acuerdas o no? Así estabas ahí también. Estabas hablando con el de Mórbido y te interrumpí. Claro, sí, exacto. Es que usted, claro, yo estaba de la charla al final. exactamente. Sí, exacto. Entonces este justo lo que le dije para mí es cada director de terror tiene esta película. O sea, por ejemplo, Hitchcock tiene The Birds, Spielberg tiene Jaws y este es el The Birds de Jordan Peele, por decirlo así. Así lo sentí yo. Como de una criatura. Exactamente. Es increíble. O sea, el terror de escala de la película es fantástico. Sí. O sea, yo hacía siglos que no veía una película de terror de escala bien. Sí. Y es impresionante. O sea, es una película que no tiene un solo jump scare, pero cuando ves venir al alien platillo volador detrás de Daniel Calouille, es como. Sí, sí. Y lo ves en este pantallón IMAX y dices Dios. Juega con una fantasía que todo ser humano tiene. Tener es la foto del algo que nadie nunca ha visto. Ya sabes? Entonces también juega con ese deseo humano de una crítica importante hacia Hollywood. Exactamente. Animal y todo eso. Sí, sí, sí. Al espectáculo grotesco. Justamente esta frase que viene al principio de cómo tomamos los animales y los usamos para nuestro entretenimiento. Y siempre el antropocentrismo. Exacto. Y al final, digamos, la captura de la. Bueno, no sé si se valen spoilers o no, pero yo creo que ya salió hace mucho. La captura, digamos, del alien es una foto pinche de tomada desde un pozo y todo el mundo estuvo tratando como de verlo a través de cientos de dispositivos. Sí. Y sin poderlo apreciar como directamente, no sea todo mundo tratando de verlo a través de algo para capturarlo y verlo después. No es la foto del concierto, el video del concierto. Y Jordan Peele revolucionó el cine en esta película porque una, nada es la primera película de terror filmada en IMAX, que sucediese un paso importante para el terror. Y segunda, las escenas de noche no son de noche, es de la noche. Justamente. O sea, la filmó. Cómo? Cómo fue con de día y lo colorizaron? Con dos cámaras al mismo tiempo, pero justo el revelado hacía que se convirtieran. No sé, es una cosa análoga totalmente, porque sí es prácticamente, o sea, son cámaras IMAX. Sí, y si es una exposición que te permite poner el presente. Y se están preguntando por qué lo harían de día y no de noche, porque como quieren iluminar una cantidad de espacio muy grande, este es muy difícil iluminar esa cantidad de espacio. Entonces prefirieron firmarlo de día y tienes el contraste. Sí, está increíble. La verdad y bueno, la idea del platillo, que es como lo más antianatómico posible, antibiológico, no? Porque es una vez, una, pero es como un ojo por eso, pero digamos es un platillo de los cincuentas, es un platillo volado de los cincuentas, que cuando tú lo ves, dices, claro, a ver, esta es una nave pedestre. Exactamente. No tiene nada de biológico posible y resulta ser que ese es el bicho. A mí eso me voló. Si estuvo increíble. Bueno, pues entonces no es de mi meterla en mi lista. Yo te me la puse, pero no la vete. Este a bueno, esta probablemente sea mi favorita del año, pero bueno, no sé, todavía lo estoy pensando. Es una que se llama mantícora de Carlos Bermud. Es una película no de horror, pero muy jodida, muy perturbadora. Es la historia de un pedófilo. Ok, este y se da cuenta, pero vamos, yo siempre tenía la fantasía de hacer una película de un personaje terrible, horroroso con el que pueda sentir cierta empatía. Y esta es la película. Ya no la voy a hacer. ya la ganaron. Entonces, digamos, el personaje protagónico es un pedófilo que ya de entrada dices, cabrón, cómo levantas fondos para esto? I don't know. Ahora es la historia de un hombre que se da cuenta que es pedófilo porque entra como en va a salvar a un niño que está como en un fuego. Este es su vecino, lo va y lo rescata. Y entonces vamos, él nunca hace nada, pero empieza a tener como fantasías con el niño. Y es que vamos, pero es toda esta parte de tratar. No saben qué brillantes tratar como de negarse a sí mismo, digamos, porque él sabe que está mal y dice no puedo hacer esto. Y entonces es un creador de realidad virtual. Es un tipo que hace monstruos en videojuegos. Y entonces a través de esto trata como de modelar su fantasía. Bueno, no saben qué cosa más. Suena muy chingón. Cabrón. Buenas recomendaciones. Maravillosa. Maravillosa. Ahora, el problema de esa película es que yo no sé quién. Bueno, está nominado el actor a los Goya. Se atrevieron a nominarlo. El pedófilo está nominado a los Goya. Es española. Es española. Este no sé yo si la vayan a estrenar porque vamos a mí la bien mórbido y dije Dios. O sea, esto yo no sé quién quiera distribuir esta película. Es una película cero gráfica. Este no sucede nada. Pero conceptualmente es tremenda. Entonces yo no sé si la vayan a distribuir, lo dudo, pero pues búsquenla por donde puedan. Te echaste todo el festival de mórbido. No, solo fue Avergüezera y fue a ver las dos mejores películas. No, y si puedes ver. ¿Cuál? Creeper 2. Ah, no, la de Terrifier. Terrifier. A esa razón, mira, pero es en sí. Me divertí mucho. Pablo, como Pablo Guisa. Pablo Guisa. Invítanos. Un enfermazo. Es buenísimo. Es buenísimo. Pasa, Norsillo. Antes de que yo puse Bones and All de Luca Guadagnino. Esa es mi dos. Es mi película favorita de Luca Guadagnino en este momento. Todo mi estilo. Sin spoilers, sin spoilers, sin spoilers. Es como no. No, es que eso no se puede decir sin spoilers. No, bueno, pero tampoco hay mucho spoiler. Ahí te va. Ahí te va. Una niña que es caníbal. Claro. Sabemos que es una película que es caníbal. Así empieza, así empieza. Sí, sabemos que son caníbales. La sobranía de caníbal. Este obviamente es. Se siente sola porque tiene esta enfermedad que no entiende. Se va de su casa por X razón y conoce a un niño o un joven, Timothée Chalamet, que es igual de caníbal que ella. Hasta ahí. El mismo mal. Buenísima. La película es extraordinaria. Este. Luca Guadagnino es un genio. Es el director de Suspiria y de Come By Your Name. Y para mí. O sea, yo con todo que amo este director y estoy obsesionado con él. Es a mí su mejor película hasta el momento. Y la película que más me gustó de él. Sí, está increíble. La amé muchísimo. Y Timothée Chalamet es de sus mejores papeles. Sí, sí, por mucho. Sí. Además, las preguntas, no? Porque finalmente todas las. O sea, curiosamente este año hubo películas con preguntas bien cabronas. Este hay una escena que la voy a spoilear, pero pues es una escena que no es descontextualizada. A lo mejor no tiene ningún spoiler, pero a mí de esa película me maravilló una escena en la que se encuentran. Bueno, a lo largo de la película se encuentran con otros caníbales, porque en el planeta Tierra hay varios caníbales y entonces vas como. Y además se huelen. Entonces se detectan y vamos. Es lo más dark de la película. Se huelen. Entonces encuentran a unos caníbales como del bosque y son dos. Exactamente. Y entonces hablan con ellos y les. Bueno, es una plática muy amable sobre sus canibalismos. Y uno de ellos es caníbal, pero no es caníbalos, es un tipo que decidió experimentar naturalmente caníbal, no es born caníbal. Exacto. Y me encanta porque se horrorizan, no? O sea, los caníbales es como ah, bueno, nosotros, claro, tenemos que comer carne y todo esto. Este, pero de repente llega un tipo que dice no, bueno, yo vi a este güey comiéndose a alguien y me acerqué y le dije, puedo probar? Y me dijo sí. Y entonces comí y dije, bueno, voy a intentar meterme a esto, pero no porque yo lo necesite, no? Y entonces se horroriza y dicen cómo puede ser que hagas esto? Exacto. Porque no podemos asistirnos. Y el otro güey que es caníbal es el que sale como el papá de Timothy en combio. Dios. Si no, y aquí está irreconocible. Qué bruto. O sea, no lo reconoce. No, ya también este el que salen. ajá. Sí, se roba la película. Cómo se llama? Fue el nombre de Radio 1. Sí, sí, sí. Bueno, no me acuerdo. Sí, fue un hombre. Ahorita lo googlemos. sí, sí, pero no manches, yo creo que es el papel de su vida. Literalmente, se roba la película y no es como intimidad. Este a mí algo que me encantó de esta película es que siento que Luca Guadañino logró hacer de algo monstruoso, algo hermoso y poético. O sea, este road trip que se avientan estos niños y una vez una sensibilidad, una metáfora de encontrarte a alguien con tus mismos males, o sea, con igual derroto que tú y con algo que es perturbador y horrible y encontrarse y amarse. A mí me pareció como guau. O sea, sí, 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 O sea, el amor de esa manera. Sí, está cañón. Me parece una historia de amor de un par de enfermos. Sí, exactamente. Un romance épico de un par de enfermos. No es que ya repitimos, yo ya fui cortando. Yo ya dije todas las que todas estas ya las dije. Yo no he dicho miles. Por ejemplo, yo tengo un no. No, yo dije no. Yo tengo men de Alex Garland. perturbadora. Bien, la tenía en mención honorífica. Ok, men me pareció muy chingona de un trauma mal procesado de una mujer contra los hombres que ve que tiene estas alucinaciones de que todos en un pueblo la quieren atacar y es una repetición y el hombre siempre va a ser así y siempre la va a querer atacar y siempre va a repetir. Siempre van a ser con la pata chueca y uno va a dar luz a otro. Y o sea, es el final Dios. Híjole, de verdad. Analogías y analogías y referencias religiosas. Exacto. Pero para mí me gustó mucho. Pero dentro de la fotografía de Alex Garland, es la que menos me ha gustado. Pero por ejemplo, a mí Es Máquina me parece. Es Máquina es la mejor de él. Es Máquina me gusta. Totalmente. Pero esta me fascina. Sí, está buena. Véanla, sí, está muy buena. ahí vas tú. Ahí llegaste. Yo, bueno, la última que tengo en la lista es Banshees of Inisherian. Ah, buenísimo. Maldito. No es que no pudiera ser nada, pero muy bella. Ok, muy bien. Puro diálogo. La historia de una amistad que se rompe. Es puro diálogo en una isla perdida de Irlanda. Sí, buenísimo. Es un grisónico. Brendan Gleeson y Colin Farrell. A mí es una película que se tarda muchísimo en arrancar. A mí me encanta porque se toma todo el tiempo del mundo. Sí, sí. O sea, la primera media hora es una amistad que un güey que ya no quiere ser amigo de otro güey. Literalmente. Tal cual. Bueno, esa es toda la película. Esa es toda la película. Pero bueno, hay una serie de giros. El final es brillante. Todo, vamos, todo. ¿Cómo se va desarrollando? Y son cosas. Además, es un guión tan tremendamente brillante porque desde lo cotidiano, vamos, algo tan cotidiano como una amistad, pues te plantea toda esta alegoría de la guerra civil y de lo que implica la guerra irlandesa y los del norte y los del sur. O sea, es. O sea, podría ser una obra de teatro. Sí, podría ser una obra de teatro fácilmente. Fácilmente. Mark Rylance es el de Bones and All. Hay así. Que es extraordinario. Y bueno, esa la dirige Martin, Martin McDonough, que es el de Three Billboards. Outside of Missouri. Y de Seven Psycho Pass. Y de Seven Psycho Pass. Y también tiene otra muy famosa. La de Rain Bruges. Ah, la de Brujas. Pero de Bones es mi favorita. Es la mejor que tiene. Sí, sí, totalmente. Así de plano. Sí, ya quiero verla porque me gusta eso, que las películas sean lo mejor. Este año dos de mis directores. Bueno, Martin no es mi consentido, pero qué padre que este año nos entregaron a mi gusto dos mejores películas. Bones and All, Duca Badanino y este güey con Banshees. Y nunca habíamos visto a este, ¿cómo se llama? Colin Farrell así. O sea, creo que creo que es un mejor papel ever. Es que es una de la historia. Colin Farrell está cometiendo mis favoritos. Es un chingón, pero este papel sí. Sí, porque cómo empieza? O sea, la transición del personaje. Sí, creo que está nominado. Mames. Mejor actor. Ojalá. Tienen que estar. Los dos tienen que estar. Las nominaciones, pero sí tendrían que estar. Los dos tienen que estar. Ok. Es una barbaridad. Esa película. A mí me faltan miles, pero yo cierro con dos. Yo tengo mis menciones honoríficas, pero ya mi top 10 cierro con The Batman, de Robert Pattinson y de Matt Reeves. ¿Te gustó mucho The Batman? ¿Te acuerdas? Fue el primer día que nos conocimos. Fue la discusión. No me gustó nada. Pero es que literalmente vi al Batman que siempre soñé ver. El Batman detective, un Batman más oscuro, un Batman más joven, un Batman donde exploran su misterial mental, que la caga. Y la verdad es que digo que Batman por esencia es un detective, pero se llama DC Comics. Claro, esa parte está. A mí me encanta el concepto de ese Batman. Nunca hemos visto una película noir, que casi debería ser Batman, de Batman. Entonces eso me fascinó. Me encantó Paul Dano como el acertijo. Creo que está un poquito abajo, pero casi al nivel de Heath Ledger como Joker, a nivel de actuación. Me fascinó Pattinson como Batman. Creo que es mi Batman favorito totalmente. Como Bruce Wayne todavía no podemos juzgarlo, porque esta película es de Batman y no es de Bruce Wayne. Yo creo que cuando vemos su trilogía, ya podemos decidir quién es mejor Bruce Wayne. Si harán una trilogía. Totalmente. No, a ver DC Comics valió madre y lo único que sigue a salvo es Batman de Matt Reeves. Exacto. Y Joker de Toffy Lips. A mí solo los acertijos me parecieron patéticos. Ah, de que si es la rosa, a la rosa. Sí, eso sí. O sea, yo la película no me gusta, pero sí me gusta un montón. Por ejemplo, esta visión de la armadura toda tosca, de lo que era un millonario como, como tosco, así de a ver, quiero salvar el al mundo. ¿Qué hago? Bueno, consigue unas latas y unas pantalón. O sea, me encantó eso. Y también me gustó que do it yourself, como muy chino. A contar la historia de Martha Wayne. Ah, eso está padre. Sus tranzonos mentales. Eso está padre. Y la introducción de Batman. Y además como que dejar de idealizar a los papás de Batman. Eso me gustó mucho. Y soy Travis, como que tuve la. Yo creo que es mi gatúvel favorito también. Ah, pero el romance más teto. No, y muy fuerte. Está como que no tiene una química. Y está muy raro. Esos güeyes van a coger fatal. Sí, 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 totalmente. Colin Farrell como el pingüín no me pasa. Y no, pero te lo meten 20 segundos. Muy al capone. Para que no veas la serie. sí, sí, Me gustó como hizo mejor al capone que Tom Hardy. Sí, en mi opinión. Y bueno, estoy muy emocionado por la dos. Ok, muy bien. Yo puse, no sé por qué me siguen faltando tantas. Creo que en algún momento me saltaron o algo, pero yo puse Tar de todo. No la he visto. No he visto. Me pareció extraordinaria. Cate Blanchett se me hace que se va a llevar obviamente a los cara mejor actriz. Se avienta una actuación de verdad de primer nivel. Yo creía que el personaje Lidia Tar era real al principio, luego supe que no. Eso ténganlo muy en cuenta cuando estén viendo la película, porque se echa todas estas referencias de que trabajo con tal exacto. Entonces parece como si fuera un personaje real, pero no lo es para que lo tengan bien presente. Pero sobre todo es ella. Ella es la que hace este personaje que es. Pues tiene todos estos elementos muy masculinos, pero en mujer y toda esta situación. O sea, que se han dado todos estos casos como de conducta inapropiada, abuso y demás. Pero en esta ocasión es una mujer que es la directora de orquesta. Muy bien Kate Blanchett. Ella está muy espectacular y entonces como que te planteo un poco como que es cuestión, no es cuestión de género, es cuestión de quién tiene el poder. O sea, es malvada Kate Blanchett. Exactamente. Tiene sus. Habla sobre justamente las estructuras de poder. Sí, de que que es algo que también toma de este retoma. O sea, justamente subvertir estos roles de género y decir, o sea, quien tiene el poder. Es el que dispone. Es el que dispone. Ajá, exactamente. Spoiler alert, pero entonces ese es como el meollo. Luego en dos, puse Bonsanol, que como les digo, me parece una obra de arte. Yo creo que Mark Rylance y Michael Sturberg deberían estar nominados algo, porque qué bárbaros los dos. De verdad, se roban de la película. En cinco minutos, cinco minutos. Michael Sturberg dice qué es esto? Qué personaje? Es un terror que te causa ese. Ahí viene Luca con el señor de las moscas. Creo que la va a volar del parque. Ay, no sabía. Es de mis novelas Horvitz. Y bueno, mi número uno, Triángulo 3, que me pareció de verdad la película del año. Extraordinaria. Igual, como les digo, todo este cuestionamiento de los roles de género, de las élites. Para mí se me hace una metáfora de la autodestrucción de las élites. Muy chingona. No es la verdad. Para mí es una obra de arte. Y mi película favorita del año. Ahí va, ahí va. Prepárense. Adivinen, adivinen. Súper impredecible de Facebook. Me voy a estar en medio para que puedan pelearse a gusto. Yo vi el tráiler de The Fable Man y dije. Hay de dos sopas. Hay solamente hay dos opciones. Una que sea una velocidad infumable, horrorosa y tal. Te juro por Dios. O que esté muy chingona. Te juro por Dios, no lo es. Es una velocidad infumable efectivamente. Apáme si no hay violaciones. Alguien no se muere de cáncer o algo así. La película no le gusta. Te juro por Dios. Sí, sí, sí. O sea, yo llevo 25 años esperando esta película porque es el Biontech de Spielberg. Yo llevo estudiándolo toda mi vida. Empaticé mucho con el personaje porque literalmente tenemos historias muy similares. Por eso conecté tanto con la película. Pero a nivel de objetivo es una gran película porque los personajes son complejos. Tiene de las mejores escenas. El personaje complejo es la mamá y está muy bien hecho. Tiene de las escenas más emotivas que yo he visto en el cine. Y la última imagen de la película es las decisiones más creativas que he visto. Eso estuvo muy chingón. El último elemento, eso me gustó bastante. Fue un detallito muy lindo. Brillante, brillante. O sea, un detallito lindo, pero tampoco es. Estuvo brillante. Yo nunca he visto una última imagen así. A ver. Y luego, Seth Rogen es su mejor papel hasta el momento. Aunque digo, las palabras no están muy altas, pero. Bueno, Seth Rogen es muy cagado, me queda muy bien, pero. Michelle Williams como la mamá de Spiro me fascinó. Y también Paul Dano como la mamá de Spiro me fascinó. Sal y David Lynch, no como. Sal y David Lynch como John Huston. Exacto. John Ford. John Ford. Sí, justamente a mí The Fable Man's me pareció manipuladora de los sentimientos. No. Slapstick. Artificial. No, 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 me falta amor en su corazón. No sé, la sentí forzadísima. Qué lástima. Bueno, qué bueno que no pude venir a desempatar. Me gustó mucho el personaje de la mamá. Se me hizo complejo. Me gusta esta mujer trágica que se esfuerza muchísimo para ser feliz. Tiene todo el tiempo su sonrisa de cemento y es profundamente miserable. O sea, eso me encanta. Pero eso se hizo muy bien. Michelle Williams lo hace súper bien, pero en general, o sea, o sea, siento que Spielberg, híjole, lo adoro. Y les digo, en algún momento tuve la fortuna de conocerlo y si se me hace que es un tipazo, pero si también se pinta como un tipazo, entonces es como de güey, enséñanos tantito oscuridad tuya. Sí, y si lo hace, si lo hace. ¿Cuál la no? Cuando se pelea con su mamá y todo ese es madre. Es Spielberg besándose a sí mismo muchas veces y diciendo, mire, el tipazo que soy. No es bardo, no es bardo. Para nada. Justo. Es que lo padre de Facebook más es que cuando, que es muy Spielberg, que es que hace películas muy personales sin descuidar a la audiencia y sin contar una buena película. Entonces justo eso es de Facebook. Es muy personal. Quiere hacer una película también divertida. Pero también al final del día es una buena película, cabrón. No sé. Prometo verla, juro verla. En algún momento ya sabes. Juro verla. El malo es como que se tropieza ahí. Entonces ya sabes. Es muy espilbereano. Es muy espilbereano. No me gusta. A mí no me gusta ese estilo. Es como ir a ver y decir que mamá que no se murió el puto. Alina. No, porque no tiene cáncer, porque no. Todos están muy sanos en esta. Exacto. Es una película para niños y ti. Esta no es una película para niños y está. Tiene este humor como como este tono. Pues es muy blanca para muy. Muy blanca. Spielberg güey. O sea, siempre ha sido muy. Es como decirle a Cronenberg que le baje de huevos al tono. Exacto. No, pero también puede ser muy oscuro en Schindler's List. Claro. En Saving Private Ryan. Pero ese no es el tono que la película está enfocada, porque habla de su infancia, el amor a su mamá. Uno tiene tiene cargos. No se me imagino más o menos por dónde va. Pero por ejemplo. Me acuerdo que pusiste un post que como dije. Ay, estoy tan de acuerdo, tan de acuerdo que dijiste. Ya sé que después de ver The Fable Man's, todos los críticos van a decir una carta de amor al cine. Sí, lo es. Sí, lo es. En el clavo, en el clavo, porque así es como todo el mundo la va a vender. Y sí lo es. Pero por ejemplo, hay cosas melosas. Ya estoy harta. No es barro, no es barro para nada. Ya estoy harta de esos cabrones que se andan. Estás vendiendo otra película totalmente. Harta de las autofelaciones. Harta de las autofelaciones. Puede ser sentimentaloide bien. O sea, por ejemplo, Pinocho. Exacto. Es una cosa muy. A ver, Pinocho está oscura. Pero bueno, su esencia, digamos, es como muy. Pero son emociones reales. Aquí la gente. Todos somos iguales, etcétera, etcétera. Cuando está muy bien. Descubre tal cosa y la cámara gira, no te movió nada por dentro. Eso está bien realizado. Ahí estamos. Oye, eso está bien. No puede ser enteramente una mierda. No es que no es mierda. O sea, a lo que voy es que obviamente, es como bardo. O sea, es señar y tú tiene cosas muy buenas, obviamente, porque es él. O sea, no es ningún pendejo. Sí, Otra vez que tenga pendejadas, pero no es enteramente una pendejada. Igual esta. O sea, es otra autofelación que tiene pendejadas, pero no es enteramente una pendejada, porque este güey no es un pendejo. Hasta qué edad llega? A su 23. O sea, cuando descubre, digamos que va a ser. Cuando empieza la industria. Trabaja y los contenta de Universal. Ahí se acaba la película. Justamente. Sí, sí. Pero bueno, no sé. Vean. No, cuando la veas, por favor, comparten la historia. Quién ganó? No, Exactamente va. Y no la voy a ver antes de que acabe el año. Seguramente. Pero si prometo, prometo, prometo comentar este video en YouTube. Peli, tú sabes que no, pero más gustos más. no, no, No me gusta encontrar amor en su corazón. A mí me gusta la oscuridad. A mí me gusta Bonzanol. A mí también, pero justo Bonzanol también tiene mucho corazón. Cosas fuertes, cosas que te remueven. A pesar de que es horrorosa. No, bueno. En fin. Pero por eso, por eso hacemos tan buena macuerra, porque somos como blanco y negro, donde claramente yo soy el negro. Por eso tienen que seguir. Este va a ser. ¿Cómo están por temporadas? No, qué cosa? No se han detenido nunca. No. Ustedes semana tras semana. Vamos a frenar en febrero un mes ya, no o no? Según yo sí. No, o sea, esto es así. señoras y señores, esto fue. Si quieren mencionar rápido sus menciones honoríficas. No, yo no traigo menciones honoríficas. Menciónenlas. Ok. Más tú, pame. Women Talking, buenísima. Barbarian, Pinocho, Black Panther, Wakanda Forever, que me sorprendió bastante. No. Este. ¿Qué? Yo no la pondría ahí. A mí me gustó muchísimo. Moonish Daydream, que es el documental de David Bowie. Extraordinario. No se lo pierdan. Una obra de arte. También hubiera entrado en mi top, que lástima que no. Y me gustó mucho. 3000 Years of Longing de George Hill. sí. Muy bien. Joe Pearl de Tai West. Buenísima. Es una precuela de X. Chip and Dale de Disney, que es de lo más brillante que ha dicho Disney en los últimos años. No la he visto. Y se me antoja mucho. Brillante. Se me antoja mucho. No tienes idea. Se me antoja mucho. No hay la mano con el estilo de quién engañó Robert Roy y Rabbit. Ah, ok. Pero aquí Disney se mete con todo a temas oscurísimos, caro. Ahora le son ya me interesó. Buenísima, buenísima. De que sobredosis, de que la industria y de que la sobrecultación de talento juvenil en Hall. No. Cosas que dije, wey, Disney, ahora sí te pasaste de lanza, caro. Pero para mí, y hacen de las decisiones creativas más brillantes que he visto en mi vida. Te lo voy a spolear, lo siento, pero es el principio, pero suéltalo, suéltalo. no, no. ¿Está en Disney Plus? Sí, Disney Plus. Ya ves que Sonic hizo un Sonic feo que todo el mundo criticó y luego lo cambiaron. Sí, que lo volvieron más. Disney aprovechó y sale Sonic feo, wey, como un actor. Sale Ogilson. Un actor en depresión. Que está buenísimo. Brillante Disney, ahora sí me arrodillo ante ustedes, te jude por Dios. Es la mejor película de Disney del año. ¿Cómo se llama? Chip and Dale. Ah, Chip and Dale. Chip and Dale. Chip and Dale, sí. Ok. Sí. Yo creí que Chip and Dale son los strippers o algo. No, sobre todo. Sí, se burlan de eso. Ah, ok. La película es brillante, véanla. The Menu y The Woman King. A mí me parecieron. No la he visto tampoco. Las dos me parecieron bien, pero nada. O sea, no son misión sonorífica. No. Bien, estuvo. Pues ya tienen mucha tarea. Mucha tarea que nos dejaste de películas que no encontraremos en ningún lado. No, la mayoría de todas las pueden encontrar menos una, pero esa probablemente la vean. Otra cosa de Chip and Dale que me acordé. Peter Pan es el villano, güey. O sea, pero Peter Pan, un Peter Pan en depresión. me estás spoileando todo. No, es el trailer. Es el postre. Ah, Es en depresión. Muy bien. Bueno, pues ahí estuvo, señores y señores, nuestro top ten de 2022, como le decimos, fue un gran año. Entonces, pues no se pierdan nuestras recomendaciones. Chequenlas, coméntenos si les gustaron, quién, si están de acuerdo con Anwar o conmigo en el versus de Fablemans. Y si tienen luz en el corazón o no. Híjole. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio de la Cinemafia. Ya saben, denos like, comenten, suscríbanse, sigan a peli, síganos a nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!